Ata lo carajito, están viendo todas sus noticias pero bien adentro, coña Saludos, que tal mi gente, vengan dentro de tu canal, suscríbete, dale like, están viendo ustedes aquí a Gabriel Contreras Parra, quien se acaba de entregar a las autoridades de la Policía Nacional Este maldito zaroso fue quien confesó haber estrangulado a su ex pareja, Esther Sosa Chacón En el sector de Guachupita, el hombre luego del crimen, permaneció prófugo, confesando el hecho mediante una llamada a la hermana de la oxisa Si que se espera que el maldito feminicida del diablo, este zaroso pendejo, su maldita madre En las próximas horas, se ha sometido a la acción de la justicia Miguelina, la hermana de la víctima, describió la relación de su familiar y Contreras como tóxica Indicando que, de regalo de madre o de cumpleaños, lo único que él sabía hacer era entrarle a golpes Además aseguró que, Luz Esther era una mujer trabajadora, tranquila y que solía mantenerse sola Aunque estaban separados, a menudo tenían reconciliaciones y temporales Error número 15, una vez que usted decide terminar con una persona, ya sea una mujer con un hombre O un hombre con una mujer, ya usted no busca nada, la vaina no funcionó Es muy raro que se vuelva a arreglar, porque los mismos errores lo vuelven a cometer Y ahora con más gusto, porque dice, ah no, ya me perdonó, él me perdonó, ya me seguí en lo mismo No digo con el 100% de las ocasiones que esto no funcione, pero cuando hay golpes de por medio Cuando hay fuetazo Cuando hay pecosone, etrayone, moldía, lo que sea, aruñazo La vaina no vuelve nunca a ser igual El que perdona, si siente con más confianza, él seguía haciendo lo que cometía Cada vez que lo vuelven a perdonar Así que la mujer también mencionó que Contreras había tenido varios conflictos con la policía Por los maltratos a varias mujeres Y que tanto ella como su hermana le habían interpuesto varias órdenes de alejamiento Hasta el momento se desconocen las circunstancias en que sucedieron los hechos Así que a continuación vamos a escuchar las declaraciones de la hermana de la fallecida Mientras tanto, Contreras había publicado un mensaje en su cuenta de Facebook diciendo No todo tiene perdón Lo que sugiere que fue un acto premeditado y sin remordimiento Oigan la hermana Tenía una, ella tenía ya como orden de alejamiento Eran varias, en varias ocasiones Una relación tóxica, él le daba golpes de regalo De regalo de cumpleaños, él le daba golpes por nada Ella era una muchacha muy trabajadora Trabajaba en la universidad, no se metía con nadie Sola en su casa, ni siquiera conmigo Que yo si su hermana sea coro, siempre sola El médico legista dice que el cuerpo de la joven será enviado al Instituto de Patología Paso por... I want a rock and roll all night I want a rock and roll all night